Lo que busca siempre un aficionado para disfrutar de un buen jaripeo Sin duda señores, es que el que va a organizar Que ve una muy buena selección de toros en el ruedo Que ve una muy buena selección de toros en el ruedo Simplemente lo mero bueno Que en el corral de piedra de la soledad del Rialengo, municipio de Apaseo del Alto El domingo 18 de abril Porque se viene un jaripeyazo y es con todos bravos, busca caballo En el ruedo señores La lista en dos de las ganaderías bien reforzadas Que vienen jugando con puro toro que se pega bonito con los de caballo El domingo 18 de abril en el corral de piedra de la soledad del Rialengo Llegan los toros de Rancho el Recanijo de la colonia Santa María Y los corazones de Rancho el Recanijo Y esta vez abre la puerta presentando a sus toros estelares como el coqueto Además el diamante, el destino final Y dos toros más para las grandes acciones Ancha los manantiales de Juvenal Rodríguez La lista su peligrosísimo toro el látigo negro Su rapidísimo toro el terrorista Además el domador El bárbaro y el retén No te digo que pura selección de toros el próximo domingo 18 de abril En el corral de piedra de la soledad del Rialengo Hay jugadoras con puro toro bueno, señores Y para toparle de frente a esta selección de toros Calista el galope tendido de dos cuadrillas de grandes lazadores Y en el escenario Haciendo maravillas con los zones y los corridos Para decir salud con la cerveza modelo especial En los toques los metales La banda la diosa de Guanajuato Esa que trae puros corridos nuevos La banda diosa de Guanajuato Que yo soy un borracho Banda la diosa de Guanajuato Son precios populares Que animan la voz experimentada del amigo Salatiel Montan los jinetes traviesos de Gamboa Arrancamos a las 3.30 de la tarde Haz uso exclusivo de tu cubrebocas Y la empresa no se hace responsable de accidentes dentro y fuera del ruedo Ya lo saben, señores La cita para este jaripellazo Es el domingo 18 de abril En el Corral de Piedra de la Soledad del Rialengo Municipio de Apaseo el Alto Hay una selección con puro toro bueno Buenos lazadores Y buena música en el escenario Nos vemos el domingo 18 de abril En el famoso Corral de Piedra de la Soledad del Rialengo Municipio de Apaseo el Alto Hay un jaripellazo de 5 estrellas, señores